Aquí está el Espíritu de Dios. Lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios. Lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer. Confío en Tu Palabra. Creo en Tu Poder. Haz lo que tengas que hacer. Confío en Tu Palabra. Creo en Tu Poder.